¡Suscríbete! 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 ¡Viva el campeón! 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 ¡Suscríbete! 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 A otro lado y se detenian todos los japoneses Son las cerdas de la pelota que se está haciendo conmigo acá. Un tablito picante de Madero un rato al cerquito. En ese carnaval 20-24. Con el centro histórico del quinto de los Epaplas. Esa señora María como se puede ahí. Se quedó ahí en el canche. Adelante que necesita toda la pelota. Y se atrán a aquel centro histórico. La gente del sur de quinto. La gente del norte de quinto. ¿Dónde está? Y cruzamos este. El Camino Penal. Son los mejores cerdos de la pelota que se han perdido. Eso es una tira. Ahora yo me escuché.